Radio Palomo, Radio Palomo, emitiendo completamente en directo desde Valencia, España. Valencia, España, Valencia, España, cuna del Palomo ladrón, del Palomo valenciano, el buchón valenciano. Radio Palomo, Palomos de Balcón, completamente en directo. Palomos de Balcón, Palomos de robo, valencianos de Valencia, auténticos de Valencia, Palomos de Balcón. Radio Palomo y Radio TV Palomo. Caballeros, señores, el auténtico Palomo ladrón, el ladrón valenciano. Palomo ladrón valenciano de Balcón, Palomo ladrón. Aquí huele a moción de censura. Huele mucho. Rebujito número uno en las redes sociales. ¡Gotta ver el otro lado! ¡Gotta ver el otro lado! ¡Gotta ver el otro lado! ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis a la otra capturita del palomo ¡Vamos, mis chicos! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno aquí huele a moción de censura rebujito número 1 las redes sociales rebujito número 1 las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos palomos se venden a 20 dólares la pareja Después, a luego tú les crías y ya tienes palomos ladrones Por 20 dólares la collerita, la parejita, ya tenéis palomos ladrones Lo sepáis todos, amiguitos, que en España la pluma va muy barata Que no os engañen, que mirad qué pedazo de palomazo Este palomo, la collera, 20 dólares, la parejita, 20 dólares Amiguitos de Miami y de Cuba, que lo sepáis todos Que tenemos palomos ladrones muy buenos Y dejaros de Alicantino de Pico Fino Esto es mi palomazo Palomazo bueno de robo ladrón De aquí, español, de España De aquí, de España Lo veáis todos, lo veáis todos ustedes Dejaros de Alicantino de Pico Fino Palomos ladrones Y de robo españoles Lo sepáis todos, amiguitos Bueno, nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego, que nos vemos Amiguitos, lo sepáis todos